Bueno amigo, no quiero ser descortés, pero vete por favor. Hoy tengo una cita con una chica acá en este punto, la estoy esperando ahora. La conocí hace cuatro días en un restaurante. Quedamos de vernos hoy por segunda vez, es preciosa. Y quiero comenzar una relación seria con ella. Así que no quiero ser descortés. Solo te voy a decir, te lo mereces. Gracias hermano. Te lo mereces. Así que toma esto con mucha seriedad. Gracias, así será. Sé que yo voy a bendecir tu vida, pero sigue los pasos y los consejos del Señor. Gracias hermano, gracias, te lo agradezco mucho. Nos vemos. Un gusto saludarte, ya sabes. Cheque, cheque. Hola. Mucho gusto. ¿Y él es tu hermanito? No, él es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿No me dijiste que tenías hijos la primera vez que nos vimos? Es que como no nos dio tiempo de hablar mucho, entonces por eso no tuve la oportunidad de decírtelo. Comprendo. También quiero hablar algo contigo. Sí, dime. Que si tú y yo vamos a tener una relación seria, tienes que tomar en cuenta a mi hijo. O de lo contrario, no vamos a tener ninguna relación tuya. Sí, está bien. Yo te acepto junto a tu hijo. Por mí no hay ningún problema. Ahora explícame por qué me aceptas con mi hijo. O solo es de diente a labio o lo haces de corazón. Muy bien. Te voy a explicar. Yo estoy cansado de juegos. Yo quiero una relación formal y seria. Te conocí recientemente y me gustas mucho. Veo que eres una gran mujer. Que tengas un hijo, eso no puede ser impedimento para que tú y yo tengamos una buena relación. Y te lo diré claro y conciso. Yo también soy hijo de una madre soltera. Mi padre nos abandonó. Cuando ella salió embarazada, apenas estaba en su vientre. Y él nos abandonó por completo. Sufrí mucho. Padecí muchas crisis. Pobrezas. Recuerdo cuando iba a la escuela descalzo. Que no tuve padre para pedirle un par de zapatos. Recuerdo que mi primera bicicleta la compré hasta los 15 años. Vendiendo empanadas en la calle. Recuerdo apenas obtener la primaria. Porque no tenía ayuda económica para ir al colegio. Recuerdo llorar cuando a mis compañeritos. Iba su padre por ellos a la escuela. Y por mí no llegaba nadie. Tengo tan presente el dolor que mi madre vivió para poder sustentarnos. Hoy que lo veo a él, me veo en él. Y te digo, no quiero que él pase lo que yo pasé. No voy a pagar con la misma moneda. Si yo lo veo a él, y si Dios quiere, puedo convertirme en un padre para él. Lo haré. Para que no sufra lo que yo sufrí. Así que, no te preocupes. Tu hijo será como mi hijo. Comencemos con una relación y Dios dirá, sí, esto será para siempre. ¿Te parece? Está bien. Muy bien. ¿Cómo se llama él? Se llama Leonardo. Bueno, Leonardo. Soy Jorge. Dios te bendiga. Y este soy yo. Sin esperarlo, me convertí en padre. Este es mi hijo. No lleva mi sangre, pero nuestro corazón está ligado. Este es mi hijo. Mi hijo de mi corazón. Una gran bendición de Dios para mi vida. Sé que nunca seré tu padre biológico. Pero me conformo con que me regales un peldaño de tu corazón. Gracias por permitirme entrar a tu vida. Prometo esforzarme para que no pases el dolor que yo pasé de crecer sin papá. Día a día trabajo para ti y me esfuerzo. Y una gran palabra me consuela. Padre no es el que engendra. Padre es el que cría. Gracias, hijo. Prometo ser un gran papá para ti.